El pollo encebollao, que maravilla con mi pollo encebollao El pollo encebollao está ya terminado Rima y todo, rima, 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 rima Hola que tal amigos y amigas, chicas y chicos Bienvenidas y bienvenidos a la cocina de Milagritos Hoy os traemos una receta espectacular El pollo encebollao de la abuela Milagritos Este plato es espectacular Y no os imagináis lo bueno que está Porque tenéis que probarlo, tenéis que probarlo Este pollo lleva un secreto Que a lo largo del vídeo os lo diremos Si es la primera vez que entras al canal, suscríbete Bueno, ¿por dónde iba? Os vamos a decir los ingredientes que lleva este pollo Que son muy pocos Lleva 4 cuartos traseros de pollo Lleva 2 cebollas grandes Lleva bastante cebolla porque por eso es pollo encebollao Lleva 5 dientes de ajo, aceite de oliva y sal Y un vasito pequeño de vinagre blanco, ¿vale? Pero el secreto os lo diré luego, a lo largo del vídeo Señor don José, no se ponga nervioso No se ponga nervioso ¿Seguro que es un pollo encebollao? ¿Pollo encebollao? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Pollo encebollao Pues comenzamos con la receta de pollo encebollao José, el pollo encebollao Qué maravilla con el pollo encebollao ¿Comenzamos? ¿Comenzamos? ¿Comenzamos con la receta? ¿Comenzamos? Encendemos el fuego Y vamos a echar el aceite de oliva Ahí lo tenéis Un vasito pequeño Os voy a enseñar los ingredientes, ¿vale? Los cuartos traseros de pollo Habéis visto al muslo Son 4 muslos y 4 contramuslos A los muslos les hemos dado unos cortes, ¿vale? ¿Los veis ahí los cortes? Perfecto Las dos cebollas grandes El vasito de vinagre Y la sal Bueno, ahí tenemos el aceite calientito Y vamos a echar el pollo Ahí está 4 cuartos traseros Acordaros, ¿eh? Que a la derecha os dejamos el enlace De cómo se corta un pollo de forma profesional, ¿eh? Lo tenéis ahí a la derecha Pero ahí después del vídeo, ¿eh? Al final del vídeo os vamos a decir Un secreto que lleva este pollo encebollao Que solo lo hacemos aquí En la cocina de Milagritos Quedarán hasta el final, ¿eh? Porque Este pollo lleva un secreto De la cocina de Milagritos Suscribiros, ¿eh? Suscribiros ¡Ya! ¡José! ¡Se te olvida el ajo! ¡José! ¡El ajo! ¡El ajo! ¡El ajo! ¡El ajo! ¡Se nos olvidaba! El ajo Ingrediente también principal El ajito Que lo hemos machacado en el mortero Con un poquito de aceite Bueno, estaremos removiendo siempre, ¿eh? Unos diez minutitos Hasta que se haga Pero dependiendo del fuego que tengáis Pues igual tardáis y tardáis más tiempo, ¿eh? Yo calculo que en diez minutos El pollo estará hecho Esta vegeta No lo vas a ver en otro sitio igual, ¿eh? Porque somos genuinos Suscribiros, ¿eh? Suscribiros Por cierto No os perdáis nuestra paella Que también lleva pollo, ¿eh? A la derecha os dejamos el enlace De nuestra pedazo de paella Pero ir después del vídeo, ¿eh? ¡Ir después del vídeo! Acordaros, chicos y chicas Que en la descripción del vídeo Tenéis las fotos Recetas Los ingredientes Y el formulario, ¿eh? Dejad vuestro email No lo perdáis No lo perdáis Y suscribiros, ¿eh? Suscribiros Llevamos ya ocho minutitos Y yo creo Que esto está Ya Un par de minutos Y lo sacamos Acordaros, ¿eh? Amigos y amigas El pollo Tiene que estar Muy doradito Antes de sacarlo Un par de minutos más Y lo vamos a sacar ¿Veis que el pollo Todavía le queda Un poquito? Hace el zoom, José Hace el zoom Vamos a tener Un par de minutos más El pollito Haciéndose Y ahora Vamos a sacar el pollo Porque ya está Perfecto Y ahora Con este caldito Que veis aquí Vamos a echar Ahora mismo Las dos cebollitas Que hemos cortado A trocitos Vamos con la cebolla Echamos la cebolla Echamos la cebolla La cebolla Tiene que estar Hecha y blandita Y doradita Si tiene que estar Diez minutos Pues diez minutos No pasa nada Pasa nada, oye No pasa nada No pasa nada, oye Diréis Joder Hay un mogollón de cebolla ¿Eh? Mogollón Hombre Porque es un pollo Encebollao Encebollao Con cebolla Por eso lleva cebolla Si no fuera Encebollao No llevaría cebolla José Que tontería dices Remover 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 La cebolla La 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 Este pollo Encebollao No me rima No me rima la canción José No me rima la canción ¿Pero qué haces? Pues removiendo la cebolla Hay una rima Pero no la voy a decir Con cebolla Ya te vale Ya te vale Llevamos ya diez minutos Con la cebolla ¿Habéis visto cómo se ha hecho? Vamos a echar el pollo Vamos a echar el pollo Encima de la cebolla Encima eh No remováis eh Ahora vamos a bajar el fuego A la mitad Ahora no hay que remover El pollo tiene que estar Encima de la cebolla Importante eh Esto es importante Chicos y chicas Amigos y amigas Por eso sale Esta receta tan buena Por cierto Tenemos una receta De pollo guisado Con patatas Que está espectacular A la derecha Nos dejamos el enlace Pero ir después del vídeo eh Ir después del vídeo Que queda muy poquito Muy poquito Y ahora amigos y amigas Hay que echar el agua Vamos a echar el agua Encima del pollo ¿Cuál es la medida exacta? Que quede Un par de deditos Por encima ¿Vale? Un par de deditos Nada más Nada más Y no se remueve No se remueve Y ahora Vamos a subir el fuego Un poquito ¿Vale? Porque una vez que hemos echado ya El agua Tiene que hervir un poquito El siguiente paso Es el vinagre Vamos a echarle el vinagre Encima De todo esto No remover eh No remover No hay que remover nada No hay que remover nada El truco está Chicos y chicas En que no se remueve La cebolla abajo El pollo El agua Y el vinagre Y ahora Vamos a echar los ajos El siguiente paso Es echar los ajos Todo seguido Desde que hemos echado el agua Luego el vinagre Y ahora los ajos Que este es el secreto Que os hemos dicho antes Vamos a revelaros El secreto De este guiso Los ajos ¿Veis los ajos? La sal Está aquí En el ajo La única sal Que lleva este guiso Es lo que lleva el ajo El ajo Aquí lo veis El ajo Pues en este mortero Que hemos machacado Los cinco ajos Está la sal Y ahora Vamos a echarlo Vamos a echarlo Vale El ajito Que se remueva Y este es el truco Que os hemos dicho antes La sal Solo lleva Solo lleva Un poquito de agua Los cinco ajos Y la sal En los ajos Ya está No hace falta echar más sal No hace falta Y ahora Vamos a bajar el fuego A medio gas Vale A medio Lo vamos a tapar Y tiene que hervir Durante 20 minutos Together forever Never too far Huele que alimenta Impresionante El olor Fijaros Esto es Impresionante Como huele de bien Bueno Ya hemos estado 20 minutos Cociendo Y ahora Hemos destapado El guiso Y vamos a bajar el fuego Al mínimo Vale Al mínimo Y hay que esperar A que se evapore el caldo El caldo se tiene que evaporar Y entonces tenemos ya preparado Este pedazo de guiso De pollo encebollado Por cierto Si os gusta El arroz Las paellas Nosotros tenemos una paella De alcachofa Espectacular Que a la derecha Lo dejamos en el enlace Pero ir después del vídeo Ir después del vídeo Porque Esto está ya Acabando Acabando Vamos a probar el caldo Pero ya os digo No hace falta sal La sal La que lleva el ajo No hace falta más Si os gusta salado Pues le echéis sal Vamos a probar Espectacular Chicos Espectacular Como la canción Espectacular Ya hemos estado Diez minutitos Desde que hemos destapado El guiso Y ya está casi Consumido el caldo Cuando se consuma el caldo Lo sacáis Y a la mesa Acordaros De dejar vuestros comentarios A ver que os ha parecido Esta receta Hacerlo Y ya me diréis Y suscribiros Suscribiros Y acordaros De los ingredientes Que están abajo En la foto receta El pollo encebollado Está ya terminado Rima y todo Rima, 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 rima El pollo encebollado Que maravilla Con el pollo encebollado Si, si, si La canción me gusta Por cierto Que lo aventaba No sé Me gusta Me gusta El secreto del pollo encebollado Está en la cebolla Porque me crece No me gusta la rima Bueno pues nada Que Por donde iba